La banda somos seis músicos sobre el escenario y tres técnicos bajo ella, además el Juan Carlos que trabaja en producción y realmente somos diez personas que trabajamos como un equipo, como un organismo cada uno tiene un rol muy claro y es muy importante, sin una de las piezas se cojea. Bueno yo diría que es una banda que toma del folclore y de los folclores, no solamente del folclore de acá sino que de otros lados también y los presenta a través de canciones originales, el 90% del repertorio son canciones mías pero que se nutren de esa tradición pero que tampoco son temerarias a la hora de mezclarse con las nuevas músicas que existen y que existen en nuestra vida y en nuestro imaginario y que brotan todas juntas ahí, el jazz, el rock. Ópticas ilusiones, ópticas ilusiones, ópticas ilusiones, ópticas ilusiones, dime que es lo que se ve. Para manchecer, para hacer manqueror, me confundirá la oscuridad. No me preocupa entender que en su maridad, que la luz es sólo la mirada, que la luz, la luz es sólo la mirada, que la luz, la luz, la luz es sólo la mirada. Para la bonita Muchos despliegues de sonoridades diferentes mucha versatilidad por parte de los músicos y un show que finalmente más que show es un concierto en realidad que está centrado en las canciones son las canciones las que mandan y las que nos van dando las directrices finalmente con un objetivo que trasciende la música que nos conectemos que haya un momento de comunión entre el público, la música, los músicos y que todo eso se convierta en una energía fuerte que pueda cambiarnos un poquito a todos cuando yo me fui de aquí y ahora que yo vuelto a verlos ya no las puedo encontrar yo venía cuatro amigos capaz que dure esos cuatro se fueron para escapar nunca me lo colocó un destino canibal capaz que dure esos cuatro bueno este es inefable no se puede describir solamente yo espero que podamos nosotros concentrarnos lo suficiente para entregar esa energía que gatilla finalmente una energía que es común que no solamente viene de nosotros que tiene tanto que ver la gente como nosotros en eso y por lo mismo nunca se sabe por lo mismo dos conciertos no son iguales nunca y por lo mismo nosotros hacemos el esfuerzo y dejamos todo el corazón ahí en el escenario cada vez que salimos de nosotros y la zona se va al salir del treno de la noche a la mañana no queda nada que puedas hacer y el tiempo nos dirá y es groso también es parte de nuestro trabajo quizá la parte más linda que nos toca constantemente estar yendo y viniendo a teatros como este y a ciudades como esta y dejando ya amistades muy reales muy concretas que finalmente yo creo que es lo más importante de todo mira dentro de mis ojos dime que no creceré y Temuco como ciudad para mí ha ido adquiriendo un significado muy profundo porque hace poco tiempo mi hermano, hace un año, ya vino a vivir acá. entonces esta parte de mi familia es como un lugar en el cual yo vengo y me voy a quedar en la casa de mi hermano y en mi casa entonces me llena de cariño y de alegría y es una razón que la vuelve aún más especial que cualquier otra ciudad es un lugar donde está un pedacito de mí también que lo siguen porque este tridente es algo que concierto como é動 siria interpretada en cada uno Que se puso el sol Y la noche oscura está Ya no vemos nada ¡Buen amanecer! ¡Buen amanecer! Bien amanecer ¡Buen amanecer! ¡Buen amanecer! ¡Ya! Fui entretenido con todas las canciones que queríamos escuchar, excelente. Extraordinario, Nano Stern, se ilusiona, espectacular su banda, muy bueno, realmente lo disfruté. Bueno, para que se conozcan los nuevos artistas chilenos en realidad, porque pocos se difunden en regiones, hay que ir a Santiago para escucharlo. Musicalmente extraordinario. Realmente un espectáculo, una maravilla, preciosa, el corazón me saltó durante cada nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!